Ya un rato no llegaba a la selección de Venezuela, se prepara Márquez, número 9, centro delantero. Sí, Márquez con el número 9 y Otero. Márquez número 18 y Márquez número 9. Avanza contra Qatar y termina contra Haití en la fase de grupo. Si seguimos avanzando, seguimos en la cofa oro. Vendrá el pelotazo largo por parte de Graterol. Va de pierna derecha buscando a Márquez, el anticipo era de Meléndez. Aquí está la salida por parte de Bubba, el pase para Meléndez. La presión es alta por parte de Venezuela. Pelea la pelota Márquez de cabeza a Meléndez, la pelota le está quedando ya a Machís. Pelotazo largo de Graterol. De cabeza ganando Márquez, va a buscar la pelota Otero. Ante la marca de Meléndez, sigue Meléndez. Excelente la cobertura defensiva por parte de Carlos. Y llegó la presión de Márquez. Tiro libre a favor de Honduras. Eso es lo bueno de Carlos Meléndez, cortes limpios. Parecen balones difíciles que los pueda quitar. Ahí neutralizó bien al delantero. Ahí está Alejandro Márquez. Qué espigado. Ruega en el fútbol de Portugal. Jerry, de cabeza. El pelotazo largo de Rosales. Aquí está Márquez, ataca a Venezuela buscando el segundo. La descolgada, el pase ahora para Cáceres. Ante la salida de Bubba. Ahí llegó la pierna salvadora de Vega. Se relajó al final, Javi. El pase para Tomás Rincón. Este machís. Marquez, estaba en posición adelantada. O no, sigue la jugada. Alejandro Marquez. Último segundo del encuentro. Partido amistoso en Washington. Estamos cayendo ante Venezuela. Aquí está Marquez. La marca era de Maylor Núñez. Se le fue el balón a la línea lateral a Marquez. Señoras y señores, termina el partido. La selección de Venezuela. Nos ha ganado uno por cero.